Ha tenido un recorrido muy largo para llegar hasta aquí. Una primera campaña de crowdfunding sin éxito bajo el nombre de Project Steam Boy. Una segunda, ya como Smash Z, que resultó fructífera. Y cuando parecía que no quedaban obstáculos, su lanzamiento se retrasó debido a problemas con un proveedor. Es una empresa pequeña, es la primera vez que hacemos un dispositivo como tal. Venimos desde el desarrollo de videojuegos y para nosotros es una gran dificultad sacar un producto así. Efectivamente, cambiamos de partner electrónico durante el proceso del desarrollo de la consola. Pero también aprovechamos el cambio de partner, como tenemos que empezar a decirlo igualmente, para empezar con una nueva tecnología que AMT todavía ha publicado. Nos dio acceso a su programa beta para empezar el desarrollo y ya casi lo tenemos listo. Esto hace que la consola, a pesar de tener un año de retraso, está la última en potencia. Finalmente, a finales de este año llegará Smash Z. La producción empieza ya en septiembre, sobre todo para Backers. Esperaremos un primer feedback de la comunidad, si tenemos que arreglar cualquier cosita que surja, para empezar la producción para final de año. Por ahora, muy bien, la gente entiende la situación, entiende que vamos avanzando poco a poco. En el BD World enseñamos las primeras tracciones de placas que salieron bastante mal, pero las teníamos. Ya estén funcionando, la gente va viendo la evolución. Promete hacer realidad el sueño de jugar a títulos de PC con la calidad de un PC y en cualquier parte. Una consola portátil capaz de mover de forma solvente juegos AAA y modular, es decir, con hardware actualizable. Es un SOC, que es un System of a Chip Solution, que contiene la CPU, la GPU y todo el sistema de entrada y salida, USB, Ethernet y todo en un mismo chip. El procesador es un Ryzen 5 y la gráfica es una Vega 8 que permite jugar a juegos AAA actuales. El núcleo de la consola, que es básicamente esta placa, tenemos todo lo que depende del procesador, en esta misma placa, como la memoria RAM, el propio procesador y el disco duro, que dependen de esta placa. Año tras año, si van saliendo nuevos procesadores, podremos lanzar al mercado nuevas placas para que el mismo usuario o un servicio técnico autorizado pueda actualizar la placa. Aún así, los módulos de RAM son estándar, como los de un portátil y el disco duro también, por lo cual, si prefieres cogerte la consola con unas especificaciones más ligeras, 4 GB de RAM o poco disco duro, tú mismo lo puedes actualizar si ves la necesidad. Dado que esta consola la van a poder ir actualizando los propios usuarios, ¿qué tipo de soporte pensáis darle una vez la lancéis al mercado? Aparte, una plataforma de eLearning para saber cómo acceder a la consola, cómo modificarla, cómo poderla abrir, también pueden enviarnos la consola, nosotros la actualizamos por ellos y la volvemos. En la Gamescom de este año tienen previsto mostrar una beta funcional. A este E3 han llevado un prototipo. Tenemos, por un lado, la experiencia de uso coletada a una máquina externa, de forma externa, para ver cómo sería la experiencia de uso jugando en el dispositivo, en diferentes configuraciones. Y, por otro lado, tenemos el hardware final en una placa de desarrollo conectado a la televisión, para ver el rendimiento real que tendrá la consola. La máquina tendrá una pantalla táctil de 6 pulgadas de alta definición. Podrá hacer funcionar cualquier juego de Steam, GOG, Origin, Itch.io, Battle.net y Uplay. La pantalla es Full HD y, como cualquier ordenador, te permite modificar la especificación de juegos, si requiere más gráficos o menos, para poder jugar fluidamente. Aunque la pantalla sea 1080, puedes bajar la resolución si el juego exige más, pero si el juego exige más gráficos, puedes jugar perfectamente a 60 frames. El Overwatch lo mueve a 60 frames, puedes jugar a GTA V, sin ningún tipo de problema. También será personalizable. Vendemos carcasas de color, cualquier usuario puede quitarla fácilmente, para reemplazarla por diferentes colores que tenemos, rojo, verde, amarillo. Sí, esta es la primera iteración de plásticos. Hay que ajustar el cosico, por ejemplo, lo he abierto muy fácil, no sería tan fácil. Y nos hemos preocupado en la durabilidad de los plásticos, poniendo tuercas, como insertos en el plástico, para mayor durabilidad, que si el usuario lo amplía a lo largo de la vida útil del dispositivo, que no se vaya rompiendo. Podrá utilizarse como Gamepad. Tiene un conector micro USB, que es específicamente para eso. Lo puedes conectar a otra consola o a un ordenador y usarlo como Gamepad. También tiene un USB A micro SD, para ampliar el disco duro, o enchufarle cualquier dispositivo extra. Tenemos también disponible un USB 4G, para tener conectividad 4G, donde quieras. La batería dura 5 horas de juego. Luego, para la carga, usa USB-C Power On Demand, que lo que permite es cargar la consola en 45 minutos. El precio final de la máquina será de 699 euros la versión normal, 899 la Pro. La básica tiene 4 GB de RAM, 64 de disco duro. La Pro tiene el doble de la básica. Y aún queda una tercera versión, la Ultra, que costará 1099 euros, y contará con 16 GB de RAM y 256 de disco duro. Puede parecer un precio elevado, pero si evaluas realmente el mercado, una Nintendo Switch con 10 juegos es más cara que una Smash con 10 juegos. En los juegos de Nintendo Switch están entre 50 y 80 euros, como 60 euros más o menos, y en los juegos de PC, aparte de que el lanzamiento ya sale más barato que para la consola, puedes encontrar bundles y ofertas. Y no solo eso, por ejemplo, si tú tienes una Wii U y te compras el Zelda, juegas en la Wii U muy bien, pero el día que te compras una Switch, si quieres jugar al Zelda tienes que volverte a comprar el juego. Esto no pasa en PC. Tú tienes tus librerías de juegos, ya sea en Steam, en GOG, en diferentes plataformas compatibles con la consola. El día que cambias de dispositivo o lo mejoras, sigues teniendo estos juegos. Algunos componentes son de fabricantes externos, pero el diseño y la fabricación de esta consola son 100% españoles. ¡Suscríbete al canal!